Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una caja de zapatos. Lo primero que voy a hacer es tapar con cinta de carrocero o cinta de pintor todas las esquinas para que no queden esas ranuras tan feas por donde luego se cuela la pintura y la verdad que no queda bien. Ya tengo todas las esquinas selladas, como podéis ver, ha quedado muy bien. Y ahora vamos a pintar la caja con pintura a la tiza. Esta pintura podéis encontrarla en Dipinto Diblu y hace envíos a todos los países. Os dejaré toda la información, como siempre, en la cajita de descripción del vídeo. Debajo, donde pone Mostrar más, ahí os dejaré el enlace a Dipinto Diblu y toda la información. Y yo pintando tan emocionada con mi paletina que fijaros que pronto se cubre todo con esta paletina que es más ancha que un pincel y se pinta todo súper rápido. Bueno, pues con esta pintura a la tiza vamos a pintar la caja entera. Si necesitáis aplicar dos capas de pintura, pues podéis hacerlo. Por ejemplo, si queréis utilizar también pintura acrílica, bueno, dependiendo del color que sea de fondo la caja, tendréis que aplicar más o menos capas de pintura. Yo con esta creo que con una capa lo va a cubrir suficiente. Una vez seca la capa de pintura a la tiza, vamos a utilizar esta que es un color blanco roto, un color crudo y un pincel de cerdas duras. Podéis utilizar una brocha vieja, una brocha de esta de pintor, algo que tenga los pelitos duros. Las brochas contra más viejas, más estropeadas, más bonitos son los efectos que dejan. Así que si tenéis algún pincel viejo con los pelitos así estropeados, también os puede servir. Vamos a hacer un poco la técnica del pincel seco, muy poquita pintura y muy extendida. Eso sí, tenéis que aplicar siempre, siempre las pinceladas en la misma dirección para hacer el efecto bonito y que parezca madera, siempre hacia el mismo lado. Ahora vamos con la parte de abajo de la caja. Y como os había comentado, veis que estoy utilizando una brocha de estas de pintar la pared. Esta brocha tiene ya bastante tiempo y me deja un efecto que queda muy bonito porque tiene como pocos pelitos en la punta y el grosor de la brocha en la parte de arriba. Así que podéis utilizar cualquier brocha que tengáis, siempre y cuando tenga los pelitos duros. Con pintura a la tiza, en color azul claro y la misma brocha, voy a continuar haciendo el mismo efecto. Poquita pintura y muy extendida con la misma brocha. Y en la tapadera hacemos lo mismo. Poquita pintura, muy extendida y brochazos siempre en la misma dirección. Para decorar la caja voy a utilizar esta lámina de papel soft o papel japonés. Es un diseño de mi segunda colección que tenéis disponible también en Distinto de Blu, en exclusiva. La vamos a recortar con un pincel y un poquito de agua. Este papel es muy finito. Ya me habéis visto trabajar con él en muchas ocasiones. Es un papel muy fácil de trabajar porque no se arruga y podemos moverlo si nos equivocamos, podemos levantarlo sin miedo a que se rompa. Mucho más resistente que una servilleta. Como ya os digo, no se rompe porque es papel de arroz. El más fino del mundo, pero muy resistente. Como veis se corta muy fácilmente. Humedecemos un poquito con el pincel y el agua y vamos cortando. Ya tengo la lámina colocada en la tapadera de la caja de zapatos y voy a aplicar el pegamento para decoupage por encima del papel. Como veis empiezo desde el centro y voy lanzando las pinceladas hacia afuera. De esta forma el pegamento traspasa la lámina y se queda pegado sin ninguna arruga. Aquí tengo colocado el papel en el lateral de la caja y lo vamos a colocar de la misma manera. Colocamos el papel en el sitio correcto y lo sujetamos con la mano para que no se mueva. Y lanzamos la pincelada desde el centro hacia afuera. Como veis el pincel siempre cargado de pegamento. Y es importante que utilicemos un pincel ancho y plano. Ahora vamos a decorar también con esta tira lateral. Vamos a ir pegándola de derecha a izquierda. Con una mano en la mano izquierda sujetamos el papel para que se pegue recto y con la mano derecha vamos poniendo el pegamento. Con una regla y un lápiz una vez que se ha secado el decoupage voy a marcar las líneas que van a simular que son tablas de madera. Dependiendo del tamaño de la caja puedes hacer las líneas más juntas o más separadas. Y también el número de tablas lo decides tú. Yo estoy dejando unos 5 centímetros entre línea y línea. Para hacer esto voy a utilizar un pincel liner o también de filetear como dice Jovanca. Es un pincel que tiene los pelitos un poco más largos de lo normal. Y con pintura acrílica marrón voy a marcar las líneas que había hecho con el lápiz. Digamos las tablitas de madera. Pongo pintura acrílica marrón y ahora con una toallita de bebé las voy a emborronar un poquito. ¿Veis? De esta forma parece la sombra de la tablita de madera. La sombra que hay entre una tablita y otra. Vamos a ir haciendo esto en la tapadera y también en los laterales de abajo de la caja. ¡Gracias! ¡Gracias! En los laterales de la caja hacemos lo mismo. Marcamos la línea que tenga bastante pintura y después la emborronamos un poquito con la toallita de bebé. Una toallita húmeda. En las esquinas también voy a marcar un poquito con la pintura marrón. Para que las esquinas estén como estilo vintage, como desgastadas. Con pintura latiza negra voy a marcar una línea de color negro para darle un poquito más de profundidad. También podéis utilizar pintura acrílica de color negro. Y hacemos lo mismo, volvemos a dar un poquito con la toallita de bebé, toallita húmeda. Si veis queda la sombra marrón y un poquito más arriba la sombra negra. Ese es el efecto que tenemos que conseguir. Lo hacemos también en la tapadera. Ya sabéis, primero una línea finita de color negro y la difuminamos con la toallita húmeda de bebé. Pero sin tapar la línea marrón que ya habíamos hecho anteriormente. Para terminar aplicaremos una capa de barniz para proteger todo el trabajo. Este barniz, aunque lo veáis blanco, después al secar queda transparente y le da un brillito satinado precioso. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Nuestra caja de zapatos reciclada. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que todos los materiales que he utilizado los puedes encontrar en Dipinto Diblu, que hace envío a todos los países. Así que no tenéis ningún problema. Os dejaré el enlace en la cajita de información como siempre. Y nada más, ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!